No te pierdas la magia de compartir en familia estas fiestas decembrinas y asista al tradicional encendido del árbol. Este viernes 6 de diciembre a las 6.30 de la tarde en el Jardín de la Diana Cazadora en Ixmiquilpan. En Hidalgo las tradiciones crecen contigo. El Gobierno del Estado y el Sistema TIF Hidalgo te invitan.